La siguiente historia tiene lugar entre el año 8.000 a.C. y el 1.500 d.C. Música Entre hace 40.000 y 13.000 años comenzaron a llegar los primeros homo sapiens de Asia al continente americano, por el Estrecho de Bering. Algunos de estos encontraron en Norteamérica un bonito sitio donde vivir, dividiéndose en cientos de tribus diferentes de nativos americanos. Vamos a conocer algunas de ellas. La trama promete. Música Unos fueron migrando hacia el sur, mientras que otros decidieron quedarse a vivir en el frío ártico, no se sabe bien por qué. Hacía un frío de cojones y tuvieron que construir iglúes y ropas gordas de abrigo para poder vivir. La agricultura era imposible, por lo que se dedicaron a la pesca fundamentalmente, aunque también cazaban morsas, focas, caribúes, alces y bueyes almizcleros. Se piensa que por el año 8.000 a.C. un grupo de siberianos fueron los últimos en llegar por Bering, y consigo traían perros, arcos y lanzas. Estos podrían haber sido los Aleutianos, que se instalaron en las Islas Aleutianas, y más adelante se fueron desperdigando por la actual Canadá. Para el año 2.000 a.C. estas gentes conformaron la cultura Sakak, en el norte de Groenlandia. Esta es gorda la que hay aquí liada. Cientos de años después se desarrolló la cultura dorset. Aunque parece que perdieron la habilidad de usar arcos y flechas, a esta gente le debemos que se hiciera popular el kayak, una canoa de madera y piel típica de la zona. El hombre solía encargarse de la caza, y la mujer de preparar la comida, cuidar de los hijos y elaborar ropas con pieles. Como eran muy poquitos y no había iglúes para ligar, solían casarse entre primos. No existían jefes, pero sí chamanes, los angakok, que hablaban con los espíritus y repartían amuletos. De estos ritos religiosos destacan las máscaras de culturas como la de Tlígit y Chuwach. A partir del año 500 d.C. apareció la cultura Zul, que primero se asentó en la zona de Alaska, para luego ir emigrando por el año 1000 hacia los asentamientos dorset, con quienes se pegaron por las focas. Su kayak evolucionó en el umiak, y los iglúes se convirtieron en cabañas de piedra con techos formados por pieles y costillas de ballena. Porque sí, se dedicaban a la caza de este animal a base de arponazos. Y como gran novedad apareció el trineo tirado por perros. Se dice que por el año 985 llegó a las costas de Groenlandia el vikingo Erich el Rojo y creó un poblado. Tiempo después su hijo Leif Erikson exploraría la costa este canadiense. Sin embargo, parece que las relaciones con los nativos no fueron demasiado buenas. Los descendientes de esta cultura son los Inuits y los Yupik. Muchas veces se les llama esquimales, pero es un nombre despectivo que significa comedores de carne cruda. No les gusta mucho, así que si un día os encontráis uno no le llaméis así. Por otro lado, con el paso del tiempo, las tundras y taigas subárticas del sur de Canadá fueron pobladas por tribus que se subdividieron en dos grandes familias lingüísticas. En la zona más occidental de Canadá se asentaron los atabascos, organizados en pequeños clanes, como los apaches o los navajos, de lengua nadené. En la zona oriental se instalaron los albonquinos, quienes serían los primeros en poblar Nueva York. De ellos destacan los indios Cree, quienes poblaron gran parte de Canadá. MISISIPI Entre el río Mississippi, los montes apalaches y el mar Atlántico está la zona de la costa este. Es una zona llena de bosques templados. Y la zona sur, con estados como Atlanta y Florida, se caracterizan por un bochorno tremendo, por el clima subtropical. Vamos a empezar por el norte, siguiendo con las tribus de lengua algonquina, quienes hacia el año 900 ya ocupaban desde Quebec hasta Virginia. Dentro de este grupo están los Otawa, los Sauni, los Mohicanos, los Cheyenne, los Arapahoe, los Ojibwa, los Delaware, los Illinois o los Piesnegros. En estas tribus el que mandaba era el Sachem, que era gobernante y a la vez juez. También eran muy respetados los chamanes, quienes elaboraban medicinas con plantas y hablaban con los muertos cuando se colocaban con hongos. Esta gente se construyó unas chozas de madera, paja y tierra conocidas como wewans. No tuvieron moneda, pero sí que usaban los wampum, un cordel con avalorios con valor transaccional. Por la zona de los grandes lagos, especialmente en la parte canadiense, donde ahora está Toronto, vivieron los iroqueses a partir del año 900 y construyeron cabañas largas de cojones para meter a todos sus amigotes. Parece que era una sociedad matrilineal y eran las mujeres más sabias quienes elegían a los jefes tribales. También eran monógamos, algo poco habitual en las tribus indias, ya que muchos jefes poderosos podían tener más de una esposa. A estos iroqueses les encantaba meterse en guerras, porque para ellos era una buena forma de ganar respeto y también una forma de conseguir esclavos. Una tribu iroquesa eran los Mohawk, y se piensa que también los Cherokee, quienes emigraron hacia el sur. En general, de estos nativos del este surgió un juego llamado La Cross. Cada partido podía durar días enteros y los 100 jugadores trataban de coger una pelota con un palo y estrellarla contra una roca o algo parecido. Entre los Chocto también existía un juego similar llamado Istavoli. En 1570 muchas tribus de la zona se unieron en la Confederación Iroquesa, quienes combatieron junto al bando inglés contra los franceses en la Guerra Franco-India. Pero eso ya es otra historia. Ahora viajemos a la costa del Golfo de México, donde nace el río Mississippi. En esta zona se han establecido varios periodos. El primero es el periodo arcaico, donde las gentes vivían básicamente de recolectar frutos y de cazar ciervos. Después vendría el periodo Selvícola, donde le dieron caña a la cerámica y también comenzó la construcción de grandes montículos. Muchos de ellos con fines funerarios. Como el de Grave Creek, en Virginia Occidental, con casi 20 metros de altura, o los túmulos de Poverty Point, en Louisiana. De esta época destaca la cultura adena, en Ohio. Vivían en poblados de casas circulares y cultivaban calabaza, girasol y tabaco. Plantas que usaban para fumar en pipas tubulares. Quizás lo más famoso de esta gente sea el montículo de la gran serpiente en Ohio, de casi 400 metros de largo y de forma sinuosa. A esta cultura le siguió la cultura Hopwell. Se sabe que construyeron una gran red comercial con la que comerciaban con figurillas de mica y arcilla, adornos de cobre en láminas, dientes de oso, pipas de fumar… Para el año 200 ya habían expandido su cultura por gran parte del centro-este de Estados Unidos, desde Nueva York, al río Missouri, hasta el Golfo de México. Se piensa que en torno al año 700 llegaron nuevas influencias procedentes de Mesoamérica, y esto originó la cultura del Mississippi, que empezó tomando forma a orillas de este río en Louisiana, pero que fue extendiéndose por todo su cauce gracias al comercio. ¿A que es una buena noticia? ¿A que sí? ¿Por qué se dice que tuvo influencias de México? Por el cultivo de maíz, sobre todo. Era lo que más producían. Pero es que además esta gente comenzó a construir también grandes pirámides truncadas, sobre las que construían templos u otros edificios. Esta sociedad comenzó a estratificarse, y aparecieron grandes jefes tribales o caciques, y hubo centros con más poder que otros. Por ejemplo, a partir del año 1200 el centro con mayor poder del Mississippi fue Cahokia, cerca de San Luis en Missouri, que pudo tener unos 40.000 habitantes. En ella destaca la mayor pirámide de Norteamérica, de más de 30 metros de altura, llamada el Túmulo del Monje. El Túmulo 72 es conocido porque bajo él se han encontrado restos de gente con la cabeza y manos cortadas, lo que podría ser una evidencia de sacrificios humanos. Y también es famoso el centro de Parkin, donde se supone que estos nativos estacionaban sus coches. Cuando por el 1540 Hernando de Soto llegó a la zona tras haber ayudado a Pizarro contra los Incas, se encontró una cultura en decadencia. Es probable que debido a sus propias guerras internas. De esta cultura se originaron nuevas tribus indígenas, como los Apalache, los Chicasá, los Chocto o los Crick, quienes se convertirían en los Seminolas en la zona de Florida. Vivieron en los pantanos de los Everglades, en unas casitas elevadas y sin paredes conocidas como Chiquis, y parece que fueron buenos en la caza del cocodrilo. Llanura americana De los valles de los ríos Mississippi y Missouri hasta las montañas rocosas está la gran llanura americana. En las zonas de praderas se solían cazar bisontes, a veces con lanzas y otras haciendo que se despeñaran. El tener que estar siempre detrás de estas manadas hizo a estas sociedades nómadas. Pero junto a los ríos surgieron por el año 100 sociedades semisedentarias dedicadas a la agricultura de maíz y de alubias. Todos los tópicos de los indios de las películas vienen de estos habitantes de las llanuras. Vivían en tipis, fumaban la Pipa de la Paz o Calumet, hacían bailes para que viniese la lluvia y lanzaban flechas desde sus caballos. Esto último borradlo de vuestra mente de momento, porque los indios no tuvieron caballos hasta la llegada de los europeos. Se cree que por el año 1000 los Sioux se trasladaron del este hasta el actual estado de Minnesota, junto a otras tribus hermanas como los Omaha, los Kansas y los Quaypa. Era habitual en estos Sioux los ritos de pubertad, donde los pocos niños que llegaban vivos a los 10 años se hacían hombres. Se metían con un chamán dentro de una cabaña, y como si fuera una sauna se daban un baño de vapor con sustancias alucinógenas y veían a sus antepasados y mierdas por el estilo. Luego le dejaban en un bosque un par de días, para que pasara hambre, y no podía volver hasta que tuviera una visión con la que guiar su vida. Los Sioux eran una sociedad muy guerrera y muchos veían los combates como un ritual de honor. Entre sus armas más comunes estaban las hachas Tomahawk, arcos, mazas y lanzas. Algunos prisioneros de guerra eran usados como esclavos, aunque otras veces les golpeaban en grupo hasta poder usarles como abono. Se dice que a veces incluso se comían algunos de sus órganos, en honor a los dioses. Pero eh, que esta gente también tenía fiestas divertidas, con bailes y cantos, como el Pau Wau. O también el Potlatch, celebrada por las tribus de Columbia Británica, que era una especie de festín de la leche donde se daban regalos. Cuanto más regalases, mejor quedabas. En el norte del curso del río Missouri se sentaron por esa época tribus como la de los Mandan, los Hidatsa y los Arikara, emparentadas con los Sioux. Eran los que más le dieron a la agricultura, especialmente de maíz y de calabaza, y se dice que practicaban la autotortura como una prueba de virilidad frente a su dios solar, y se arrancaban la piel y cosas de esas. Otra tribu era la de los Crow, que antes estaba integrada dentro de los Hidatsa, pero por el año 1600 tuvieron una discusión repartiéndose un búfalo y se separaron. Los grandes enemigos de estos Crow fueron los Sioux, quienes provocaron que se tuvieran que mudar de Dakota hacia los estados de Montana y Wyoming. En Montana, por otro lado, mandaban los Cheyennes, unos tipos de lenguas algonquinas que se habían instalado en la zona. Los Pauni, asentados en Nebraska, eran los filósofos de las llanuras. Les gustaba mirar las estrellas y creer que eran dioses, y pensar que toda la realidad era súper trascendental. Por el año 1200 emigraron desde el oeste los Sosones, quienes se instalaron por las montañas rocosas. Sin embargo, alrededor del 1400 decidieron bajar a las llanuras, a lo que ahora son los estados de Kansas, Oklahoma, Texas y demás, y de ellos salieron los indios Comanche, quienes ahora son conocidos por montar casinos y estancos. EN LA COSTA DEL PACÍFICO DE ESTADOS UNIDOS En la costa del Pacífico de los Estados Unidos hay enormes bosques de coníferas, estepas templadas y amplias zonas de matorrales. Allí los primeros habitantes se dedicaron a la recolección de frutas y mariscos, a la caza de animales salvajes como ciervos y aves, y a la pesca, sobre todo de salmón. Donde hubo más tribus y lenguas fue en la zona del actual estado de California. Destacan tribus como los payutes del norte, los yurox, los modox, los maidus, los miwoks, los wintuns o los pomos, localizados en lo que ahora es San Francisco, y que vivían en los bosques de secuoyas. Más al norte, en Oregón y Washington estaban los cutenays, los cayuses, y dentro de su territorio los guayaguayas. Algunas tribus de esta costa del Pacífico son famosas por sus tótems tallados en madera. En ellos representaban a seres mitológicos y antepasados. Unos grandes constructores de tótems fueron los Aida. Entre la Franja Pacífica y las montañas rocosas encontramos un territorio lleno de desiertos y mesetas, que corresponden a los estados de Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México y Colorado. Se le ha solido llamar a esta región la Gran Chichimeca, pues se cree que fue el punto de origen de las migraciones de esta gente, una de ellas la de los aztecas. Esta zona comenzó a ser habitada por los paleoindios, quienes se dedicaban a cazar mamuts, mastodontes y camellos, que en aquella época había en América. Un ejemplo sería la famosa cultura Clovis, datada de hace unos 10.000 años, por el final de la glaciación de Gurm. Entre la caza y el cambio climático esta megafauna se extinguió, y los pocos que sobrevivieron fueron por ejemplo el bisonte americano, la presa favorita de muchas de las nuevas culturas que surgieron, como la Folsom. Se desplazaban según la época del año, y para no llevar las cosas al hombro usaban los travois tirados por perros. Las culturas Apache y Navajo surgieron por el año 900 a.C., en los actuales estados de Idaho, Montana, Alberta y la Columbia Británica. Eran dos culturas muy hermanadas entre sí. Los apaches se denominaban a sí mismos como indé, pero los zuñis les llamaron apachu, es decir, enemigos, porque les robaban sus tierras. Ambos grupos eran mayormente cazadores-recolectores, pero lo que más les gustaba era dedicarse al pillaje, a tocar los huevos a otra gente básicamente. ¿De qué vais? Nunca llegaron a formar poblaciones estables, y para dormir tenían diferentes opciones. La primera eran los tipis, las míticas tiendas de campaña hechas con pieles de bisontes. La segunda eran los wikiap, chozas de paja y madera como las wihuam. Y finalmente estaban los hogan. Estas eran cabañas de madera cubiertas por tierra. Actualmente los navajos siguen existiendo y son el grupo nativoamericano más numeroso de los Estados Unidos. En el suroeste de Estados Unidos y norte de México apareció alrededor del año 700 a.C. la cultura mogollón. Se dedicaron a la caza y a la recolección, mientras levantaban poblados en mesetas o en acantilados, como el de Paquimé. Se cree que comerciaron mogollón con las culturas precolombinas de Mesoamérica, de quienes aprendieron a cultivar maíz a cambio de turquesas y cinabrios. Hacia el año 1200 sufrieron una invasión de apaches y navajos procedentes del norte, y los mogollones se fueron a la mierda. Por otro lado, en Utah la cultura Fremont alcanzó gran desarrollo. Dedicaban sus días a crear figuras de barro y también a pintar petroglifos raros de cojones en las paredes de las cuevas y acantilados del lugar. Algunos muy inquietantes, por cierto. Unos dicen que pintaron extraterrestres, aunque lo más probable es que dibujaran personas como el puto culo. La cultura Jojocam se desarrolló principalmente entre California y Arizona. Estos le dieron bien a la agricultura, logrando cosechas de maíz, frijoles, algodón o tabaco, pero siguieron dependiendo de la caza y la recolección. Parece ser que también recibieron mucha influencia de Mesoamérica, pues se tiene constancia de que le daban mucho al juego de la pelota, y que pudieron haber construido algunas pirámides. Sin embargo, pronto se desligaron de ellos para rejuntarse a los Mogollón y a los Anasazi. Esta cultura decayó con el tiempo y dio origen a otras tribus como los Pima, los Yuma, los Mojave o los Tarahumara. Otra de las grandes culturas del suroeste fue la cultura Anasazi. Construieron poblaciones estables, con buenos sistemas de irrigación, como se ve en sus poblados de adobe construidos en los cañones de Mesa Verde, en Colorado, o en el Cañón Chaco de Nuevo México. Quizás el mejor ejemplo es Pueblo Bonito, un centro bastante grande para la época. Sus cultos los solían celebrar en Kivas, que eran estancias circulares donde se reunían los líderes, y encendían hogueras rituales en honor a su dios flautista Cocopelli. Les gustaba el comercio, y solían intercambiar mantas y ropas de algodón y cuero, joyas hechas de turquesa, madera o hueso, cestas de mimbre o yuca, cerámica de todo tipo, cuchillos de obsidiana y un montón de cosas más. Hacían intercambios con gente de California y de las llanuras, y como había tantas lenguas se creó una especie de lengua franca a base de gestos y señas. Y también en las llanuras se hacían señales de humo para saber si se acercaban enemigos o si de camino al pueblo habían puesto algún radar. Los Anasazi también son famosos por sus petroglifos, como el de Newspaper Rock en Utah. Por el 1300 estos nativos abandonaron sus centros misteriosamente y desaparecieron de la historia. Una teoría dice que probablemente abusaran de la explotación de sus cultivos, y también de los bosques cercanos, y debido a una sequía se tuvieron que dar el piro. O quizás, como dicen en Expediente X, los aliens tuvieron algo que ver. Lo cierto es que los Anasazi no desaparecieron, y se piensa que sus descendientes serían los indios pueblo, entre los que se encuentran los Zuñi o los Hopi, de lengua yuto-azteca. Su aldea más antigua fue Acoma, fundada en torno al año 1000, que destacó por buenos sistemas de regadío y por buenos sistemas defensivos. También mola el pueblo de Taos, donde cada cierto tiempo suena un misterioso zumbido que nadie sabe de dónde sale. Por el 1400 los navajos les invadieron y el conflicto entre ellos dura hasta hoy en día. EN DEFINITIVA En definitiva, a partir del año 1500 comenzaron a llegar los europeos. Durante las colonizaciones francesas y españolas predominó el mestizaje, mientras que los ingleses veían a los indígenas como inferiores, y prefirieron exterminarlos o confinarles en reservas. Fueron ellos quienes introdujeron el caballo entre las poblaciones nativas, muchas veces porque éstos lo robaban, y gracias a ello sus costumbres fueron cambiando. La caza del bisonte en las llanuras fue mucho más sencilla gracias a los caballos, y tener uno era símbolo de poder. De alguna forma la sociedad nativa se volvió más guerrera. Aparecieron los grandes jefes o caudillos, para liderar guerras contra otras tribus o contra los colonizadores, y muchos de ellos alcanzaron gran prestigio. Nos cagamos todos de miedo. Los Sioux, los Comanches, los Piesnegros y los Chillén fueron los que mejor se adaptaron a este nuevo estilo de vida. De hecho, estos últimos comenzaron a gobernarse por un consejo de 44 jefes que se reunía una vez al año. Durante todo el siglo XIX tuvo lugar la colonización del poniente americano. La expansión de los estadounidenses estaría llena de luchas contra los nativos, que daría origen a las grandes leyendas del salvaje oeste. El objetivo de este canal es resumir toda la historia de la humanidad de principio a fin. Si te gusta no dudes en suscribirte, si te gusta mucho no dejes de compartir los episodios en redes sociales, y si directamente te flipa puedes apoyar el canal en Patreon, donde tendrás acceso a material exclusivo y sorteos varios.